Aló. Hola, me llamo Roger. Leí tu anuncio, me llamó mucho la atención. ¿Te gustaría que nos veamos? Claro, puedes venir a mi oficina y vemos si te gusta. ¿Tan pronto? Sí, es que tengo varias ofertas, debes aprovechar. Entonces hagámoslo ahora. Soy Roger. ¿Cómo llegaste tan rápido? Por la magia de la edición. Ah, ¿quieres verlo? ¿Qué aquí? No, vamos a parqueadero. Tengo mucha lástima del trasero de Chichico. Yo también. Vean el lado bueno. ¿Cuál sensei? Que por lo menos no quedara embarazado. Eso es cierto. Tengo que hablar con ustedes. Mierda, no me digas que ya encontraste las cámaras en el baño. Fue Issei quien las puso, así que mátalo a él, no a mí. Hay cámaras en el baño. Por supuesto que nos ateráis a el sensei, solo está jugando jajajajaja. Luego voy a tener que revisar el baño para ver si es cierto, pero por ahora quiero que todos vengan conmigo a casa de mis padres. ¿Para qué? Es que mis padres y hermano quieren celebrar que dan el concurso de belleza y que tengo trabajo, así que me pidieron que trajera a todos en el canal para que los conozcan. Vaya Sateraisa me gustaría ir pero tengo que... Limpiar mi cuarto y acomodar mi colección de revistas gental. ¿Qué tal tu shero? Yo tengo que... Hacer la comida y lavar mi ropa. ¿Y tu Elix? Yo no tengo nada que hacer pero no quiero ir. No me importan las excusas de todos ustedes. Aunque sea uno tiene que venir conmigo. ¿Hijos de la fregada en serio saltaron por la ventana? Si rompieron el cuadro al saltar. Aunque sea tu si eres educada y no saltaste por la ventana como ellos. Entonces vamos, estoy segura que nos divertiremos mucho juntas. Parece que ya se fueron Issei. Que bien, ¿y ahora que hacemos sensei? Tu te iras a quitar las cámaras que están en el baño antes que llegues a Sateraisa mientras yo me voy a hacer algunas cosas en mi habitación. Ok sensei. Y dime Elix que piensas hacer mientras no esta mamá Sateraisa en el canal. No me digas que vas a hacer yaoi con Issei. Ya cállate X. Hoy voy a investigar un poco el canal y a mis sirvientes. Supongo que es para que la fase 3 del plan no tenga fallos ¿verdad? Si. Pero dime como vas a conseguir información de este extraño canal. Es muy simple, tenemos quien nos puede decir toda la información que necesitamos en el sótano. Manifiestate Espíritu Chocarrero. ¿A quién mierda llamas Espíritu Chocarrero? Hay otro aparte de ti. Yo soy un demonio no un Espíritu Chocarrero. Para mi es lo mismo. No quiero que me vuelvas a decir Espíritu Chocarrero. Soy un demonio. D-N-O-N-I-O. Si claro como sea quiero que me digas todo lo que sabes de este canal. ¿Y por qué yo te lo diría? Una mejor pregunta sería ¿quieres que te vuelva a dejar medio muerto? Ja es imposible matar a un demonio. Tal vez si tal vez no. ¿Quieres que lo intente? No. Te voy a decir lo que sé porque no tengo nada más que hacer. Este canal como posiblemente ya te hayas dado cuenta es estúpidamente grande y eso es porque no solo es un canal son varios. ¿Eso qué significa? Este canal solía ser solo uno pero apareció una diosa la cual fue contratada por el primer dueño de este canal para que hiciera que el canal fuera más lujoso y grande. Pero la diosa resultó ser una inútil y hizo el hechizo mal y terminó fusionando dentro del canal varios canales de lugares distintos. No sé cuántos canales fueron solo sé que son más de 20. ¿Desde cuándo estás en este canal? Desde que la diosa realizó el hechizo yo estaba dentro del sótano de uno de los canales que se fusionaron y desde entonces estoy atrapado aquí. ¿A qué te refieres con atrapado? El hechizo de la diosa no me permite salir del sótano. Con mis poderes demoníacos he podido matar a todos los que han estrado al canal sin tener que salir, pero ya quiero ser libre. ¿Cómo te puedo liberar? ¿En serio me liberarás de aquí? No pero la forma de liberarte me podría ser útil en el futuro. Eres un hijo de tu... Ya dime cómo te libero, y rápido que no tengo tiempo que perder. No lo sé si lo supiera ya me hubiera ido de aquí desde hace tiempo. Entonces parece que ya no es necesario que me quede más tiempo aquí. Una cosa más Elixmons, hay otro. ¿Otro qué? Otro demonio, desde que llegaste a este canal, he sentido la presencia de otro demonio y este es muy fuerte. ¿Desde que llegué? Es casi imposible que un demonio me hubiera seguido sin que yo me diera cuenta. Pues no sé cómo entonces, pero casi siempre está cerca de ti, está contigo cuando comes, cuando ves televisión, etc. Hasta estaba contigo cuando estabas en la puerta del sótano que entraste por primera vez, creo que escuché que te llamaba Sensei. Pero el único que me dice así es Issei Pero. Él no tiene la apariencia de un demonio, ni he sentido que su presencia sea peligrosa. Yo qué sé, pero una cosa es muy clara para mí, él es muy fuerte, y un demonio peligroso te recomendaría que te mantengas alejado de él. No digas estupideces, Issei, peligroso, no me hagas reír, yo no le tengo miedo a eso que los humanos llaman peligroso ni mucho menos a Issei. Pero tú eres humano también. ¿Qué dijiste? Te voy a decir una sola cosa y será mejor que nunca lo olvides. Aunque mi cuerpo sea humano yo no lo soy, y odio que me comparen con los humanos. ¿Entonces qué eres tú? Yo soy un Mons, y nunca lo olvides. ¿Qué es un Mons? ¿Y qué significa? Este chico no es nada normal. Y esa espada tampoco lo es, solo hay dos tipos de armas que le pueden hacer daño a un demonio. Pero el primer tipo es, armas santas pero no creo que lo sea entonces tiene, que ser el otro tipo, una arma demoníaca. Pero, ¿qué hace él con una arma demoníaca? Una cosa es segura, para conseguirla tuvo que derramar sangre, y mucha. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que averiguar si Issei es realmente un demonio. ¿Y cómo lo harás? Ya tengo un plan. ¿Y cuál es el plan? ¿Issei eres un demonio? Sí. ¿Pero por qué pareces un humano? Porque antes lo era sensei. Pasó hace dos años no recuerdo lo que pasó antes de eso. Mi cuerpo estaba muriendo. No sé cómo ni por qué pero estaba muriendo. Pero cuando pensé que moriría. La vi. Una chica con el pelo rojo carmesí. No dijo nada solo puso algo en mi cuerpo, reviví y desperté. Pero. Ella desapareció. He estado buscando a esa chica toda la vida, que ella me dio para agradecerle, pero no la he encontrado. Esa chica fue la que me convirtió en demonio para salvarme. ¿Por qué una chica reviviría a Issei? ¿Por qué esa chica desapareció antes de que Issei la viera? ¿Por qué? No entiendo nada. ¿Quién habrá sido esa chica? Y la pregunta más importante, ¿por qué lo habrá hecho? Tiene que haber planeado algo para Issei, pero ¿qué es? Issei me voy a mi habitación a pensar un poco. Issei me voy a ver una chica. Issei me voy a白 Y tocarlo con mis manos Y reír y nunca parar Me acostumbro a desorientar I can't get no satisfaction Y la apatía me está agotando Antes de que me consuma, vamos ya Las alas hay que abrir Hay que hacerlo bien Y llegar al próximo nivel Y las barreras romperé No hay tiempo que perder Una vez más lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil lo voy a lograr Y yo seré y cambiaré Yo sé que llegará El Dragon Ball Super Ya regresamos Bienvenidas ¿Y cómo te fue en casa de los padres de Sateraiza? Supongo que no fue tan aburrido como pensé que sería Eso me ofende Shiro Shiro Te ves muy diferente peinada Déjame adivinar Sateraiza te obligó a peinarte ¿verdad? Sí, también a cambiarme de ropa Pero por más que le decía no me hizo caso Y con esa ropa se fue Bueno las personas tienen un límite de cosas que pueden cambiar Además solo fue a casa de tus padres Así que no sé por qué es necesario que se arregle tanto Y yo no sé cómo tú no lo puedes entender Dime qué harías si tus padres te dijeran que traigas a todos los sirvientes de tu canal a comer en su casa No lo hago ¿Por qué? Ellos son tus padres los cuales te dieron todo lo que necesitabas para vivir y también te dieron la vida Y solo te están pidiendo que hagas una cosa Porque mis padres están muertos Oh Lo siento Elix no lo sabía ¿Y cómo murieron? Los mató un asesino el cual entró a la casa en la noche Cuando fui a la habitación de mis padres vi sus cadáveres Supongo que fue muy doloroso para usted sensei ver a sus padres muertos No ni un poco gracias a eso estoy vivo ¿Y qué pasó con el asesino? A ese asesino Le debo mucho ¿Qué quieres decir con eso Elix? Ya he hablado mucho de mi pasado y ya les he dicho que no me gusta hablar de eso Debe ser muy duro para él Si Parece que el sensei ha tenido una vida muy dolorosa Creo que debería ir a disculparme con él por hacerlo hablar de algo tan doloroso Ja 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 Es tan divertido, doloroso Y ya ja 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 ja